Hacemos en Villahermosa la reunión de seguridad y la conferencia y de ahí me voy a Dos Bocas a hacer una evaluación a la refinería de todo el sistema de transformación, de refinación del país, ahí en Dos Bocas. Veo la refinería y cómo están las siete refinerías restantes y cómo vamos en las obras de rehabilitación. O sea, es una evaluación completa.